El director de Cernatur en la provincia de Osorno, Marcelo Moraga, destacó los altos índices de prestadores de servicios inscritos en su registro, lo que transforma a la región de Los Lagos como la primera en estas materias. Por ello, señaló Marcelo Moraga, las metas propuestas como territorio para este año 2013 son altos, lo que la transforma en la región más turística del país, donde cada una de sus provincias y regiones hace un aporte importante en estas materias. La provincia de Osorno aporta con una parte considerable también, y por lo tanto creemos que va a seguir avanzando a medida que la ley de turismo nos permite, a contar de junio de este año 2013, poder fiscalizar y poder inspeccionar lo que tiene que ver con el registro de prestadores para alojamiento turístico y empresas de turismo de aventuras. Por lo tanto, creemos que en esta etapa de educación que estamos ahora, vamos a repotenciarla a mediados de año para que realmente ojalá podamos duplicar el número de empresas y emprendedores registrados en Cernatur. El director de Cernatur de la provincia de Osorno indicó que están trabajando para superar algunos problemas en materia turística que se presentan, como por ejemplo, el tema de falta de alojamientos en los malneares del sector costa de este territorio. Lo hemos conversado en ocasiones anteriores, indudablemente que la costa de Osorno tiene falencias desde el punto de vista de cantidad de alojamiento, y eso hace que muchos de los visitantes no lleguen a ser turistas, un turista por definición es quien aloja en el destino. Y esa es la invitación que nosotros hacemos a emprendedores, al mismo municipio, nosotros estamos disponibles para apoyar el cómo mostramos San Juan de la Costa como una oportunidad de inversión. Cómo hacemos que la oferta informal que ahí existe, muchas casas de graneo sabemos, puedan formalizar su actividad para que realmente tengamos un destino turístico de mayor calidad y lo otro, que también pueda ser adquirido una mejor economía local para las personas que están ahí. Porque las personas, solo por el día, es muy poco el tiempo que tienen para consumir y por lo tanto nos damos ahí mismo vuelta, la economía local no crece, los emprendedores están en el mismo estado. Eso es algo que debemos trabajar fuerte este año 2013. De todas maneras, está optimista de lo que por el momento ha sido este verano 2013, el que se espera se mantenga hasta que termine la temporada.